XEBT y los hermanos Sevilla Europeza presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es Telereportaje edición 21787 Lo hizo oficial Margarita Zavala, ya no es candidata independiente a la presidencia de la república, informó el INE Margarita Zavala se dijo abierta para platicar con José Antonio Meade y Ricardo Anaya, si esto se lo piden José Antonio Meade dio la bienvenida a Margarita Zavala para que se sume a su proyecto Las puertas están abiertas para Margarita Zavala y sus simpatizantes en el frente, aseguró Ricardo Anaya Jaime Rodríguez El Bronco criticó a Margarita Zavala por renunciar a seguir contendiendo en el proceso electoral Hay que darle hasta el final, le sugirió Puede ser que Margarita Zavala se vaya con MIT o con Anaya porque se identifica con el PRIAM Pero sus simpatizantes votarán por nosotros, aseguró Andrés Manuel López Obrador El presidente nacional del partido Encuentro Social, Hugo Eric Flores, invitó a Margarita Zavala Que se sume a su instituto político y sea parte de la campaña de López Obrador Andrés Manuel López Obrador arrasó entre estudiantes de 20 planteles universitarios públicos Que realizaron un simulacro electoral de 9.519 votantes El candidato de Morena obtuvo 6.671 votos, es decir, el 70% El PRD no le debe ni tampoco les debe, refirió el senador Fernando Mayanz Luego que Jesús Ortega lo tildara de traidor y de que su existencia política era gracias a su expartido La distribución de la tarjeta a la ganadora de Gaudiano es motivo de análisis Pues se tiene que revisar la manera en la que se entrega para determinar si existe violación a la ley Sostuvo el magistrado de la Sala Jalapa, Adín López El INE en el estado ventiló que este año se han presentado casos de violencia, discriminación y homicidios contra mujeres Para intimidarlas y no asuman el cargo El IEPC aprobó un diseño para la recepción de los paquetes electorales el día de la jornada electiva Que incluye la selección de personal que integrará las mesas receptoras La gobernabilidad en Tabasco está garantizada a pesar de los brotes de violencia que se presentan en algunas zonas Afirmó la delegación de la Secretaría de Gobernación El destacamento de la gendarmería ya abandonó el estado Sin embargo existe la posibilidad de que regrese posteriormente, enfatizó además gobernación Tres comercios fueron robados el martes por la tarde en Oculzapotlán y Macultepec Los delincuentes huyeron en motos Dos tiendas Oxxo fueron asaltadas ayer, la policía logró detener a dos sujetos La falta de fibra óptica en la capital obligó a la Secretaría de Seguridad Pública a replantear el funcionamiento de los arcos detectores de vehículos robados Informó su titular Jorge Aguirre La homofobia en Tabasco está alcanzando niveles violentos, en lo que va del año se han registrado cuatro crímenes de odio, advirtió un especialista Hasta el próximo jueves 24 el TED emitirá una resolución por el desacato de sentencia del Ayuntamiento de Cárdenas por no rendirle protesta al presidente interino Tabasco está entre los estados investigados por probable prácticas monopólicas absolutas en el mercado de servicio de autotransporte terrestre de pasajeros, informó Cofese La mortandad de peces en cuerpos de agua cerrados es algo característico de la temporada de estiaje y sucede cada año, sin embargo muchas veces no se reporta precisola con agua Mientras tanto las delegaciones de la Semarnat y la Profepa se deslindaron de la facultad de investigar la mortandad de peces en las lagunas de los atlanes Tabasco presentó el mayor avance en informalidad de acuerdo con datos del Inegi El presidente Enrique Peña respondió a sus seguidores de Instagram, comentó sobre el tipo de gel que usa, quién responde los comentarios que hace la gente, sus memes favoritos y quién es el personaje más odiado de México El gobierno de México rechazó las declaraciones del presidente Donald Trump en las que expresó que los migrantes no son personas sino animales Ayer se destrabó finalmente en el Senado de Estados Unidos el nombramiento de Gina Haspel como nueva directora de la CIA, de acuerdo con un reporte de The Washington Post, será la primera mujer que dirigirá a la agencia Siete de la mañana, cuatro minutos en los deportes Juego de ida de la final de la Liga MX, Santos derrotó al Toluca dos goles por uno Pep Guardiola firmó contrato hasta el 2021 con el Manchester City El italiano Gianluigi Buffon, leyenda de la Juventus y la selección azzurra Puso ayer a los 40 años el punto final a su larga trayectoria El mexicano Joaquín Soria sufrió su segunda derrota en la temporada El juego que los medias blancas de Chicago cayeron tres caras a dos ante los Piratas de Petro Ayer Colorado derrotó a San Francisco cinco por tres, los Dodgers blanquearon Siete por cero Miami, Oakland derrotó a Toronto diez carreras a cinco En la Liga Mexicana de Béisbol, los Olmecas de Tabasco cayeron seis a una ante Quintana Roo Tijuana derrotó a Aguascalientes cinco por una Campecho rompió una racha de cinco derrotas consecutivas al ganarle anoche Cuatro por dos a Yucatán, Saltillo diez a tres a Monclova Puebla, Paleo León quince caras a cinco, Los Diablos ocho siete a Oaxaca Y califican a los play-offs, Dos Laredos derrotó Durango once carreras a cinco Telereportaje, el periódico del aire El primero, con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas Buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días